¿Cuándo compusiste esta canción, Eduardo Peralta? Eso la compuse en el año 77. O sea, hace unos tres años. En el año 77, claro. Dime, ¿es más o menos en esta época que comienza a hablarse del nuevo canto chileno, ese movimiento de cantantes, compositores jóvenes al que tú perteneces? Sí, el canto nuevo yo creo que empezó a llamarse así, más bien en esa época, pero ya venía ingestándose desde el año 75, en Peña, en distintas actividades universitarias, poblacionales, sindicales, pero lentamente, todavía sin gran bombo. ¿Cómo definirías tú el nuevo canto chileno? ¿Cuáles serían las características de este movimiento? ¿Sus ambiciones, sus fuentes? ¿Qué cosa tienen de común todos estos compositores, cantantes, que entiendo, pues son muchos, ¿no es cierto?, decenas o quizás centenas en la actualidad? Bueno, yo creo que la fuente fundamental es la nueva canción chilena, la tradición latinoamericana en toda su riqueza, y fundamentalmente esta vivencia actual latinoamericana, y bueno, en nuestro caso chilena, que nos hace expresar lo que sentimos, lo que vivimos ahora, en nuestro país. Eso sería como lo más común. Ahora hay muchas variantes sobre eso, hay muchas visiones, diferencias, pero que en general se van conjugando en la misma visión que es de este tipo. El nuevo canto podría definirse así a grandes rasgos, como un movimiento de compositores que se alimenta básicamente de fuentes populares, que tiene una preocupación social muy evidente, que es contestatario, crítico de la sociedad. ¿Tú crees que esto lo define más o menos en sus grandes rasgos? Yo creo que es una de las partes primordiales del canto nuevo, pero me parece también que hay una búsqueda de superación estética también, porque precisamente lo que se trata de luchar aquí es contra todo lo que es la mediocridad establecida por un sistema cultural y por unas formas culturales que son transmitidas por los medios de comunicación, que son muy obvias, que son muy fáciles y que son muy alinantes. O sea, ustedes no quieren hacer meramente folclor. Claro, ni meramente canto contestatario. O sea, personalmente yo creo que la mejor forma o la mejor canción contestataria es una excelente canción. ¿Cuántos compositores, cantantes, más o menos, quedarían agrupados dentro de la denominación de canto nuevo? Aproximadamente una cifra redonda para hacerse una idea de lo que este movimiento puede significar. Bueno, solamente en Santiago yo pienso que deben ser más de 150, 100, 120, 150, y en todo Chile, bueno, hay gente en el sur, en el norte, que está creando y que está dándose también las posibilidades en peñas y en lugares. ¿Y cómo llegan al público? ¿Dónde actúan? ¿Dónde cantan ustedes? Acerca el micro un poco, por favor. ¿Dónde cantan? ¿Dónde encuentran su público? Bueno, hay diferentes lugares, por ejemplo, las peñas, pero también los recitales, se organizan recitales, los centros universitarios, los centros poblacionales, los centros sindicales, y el canto nuevo ahora está tratando de abrirse paso en los medios de comunicación, a través de las radios. Cuesta mucho, pero se están dando pasos importantes. A través de la calidad queremos superar la barrera de los medios de comunicación, que es la televisión y las radios. ¿Qué contactos tienen ustedes, qué clase de relación mantienen desde el punto de vista artístico con el canto chileno del exilio, con los cantantes, compositores chilenos que no están en Chile? ¿Tienen algún tipo de relación o se consideran totalmente cortados de ellos? No, hay relaciones, pero son relaciones un poco personales. Cada cantor tiene sus relaciones y las comunica a los otros. Pero me refiero en cuanto al trabajo. No hay orgánicamente, orgánicamente no hay un trabajo conjunto. ¿Y ustedes consideran que el tipo de canción que ustedes hacen es totalmente distinta, que se aparta completamente de la tradición que esa canción en el exilio representaría? No, yo pienso que no se aparta totalmente, pero hay una evolución que también las condiciones de vida y sociales y económicas dan al canto nuevo y a todo el arte en Chile hoy. Pero sí hay un interés en un contacto y en una profundización de lo que es también el proceso del arte en el exilio, que también es muy interesante y que se ha conocido poco acá, porque llegan un poco los estereotipos, pero no, por ejemplo, todo lo que está haciendo Isabel Parra, todo lo que están haciendo los Jaivas, Intigimani, que están creando cosas distintas y nuevas, y con una visión muy de futuro, muy hermosa, que la gente conoce poco, precisamente porque no hay difusión para ese arte.